Después de un primer torneo en el que sufrieron muchos cambios, Mazatlán Femenil está listo para ser un contendiente por el título de la competencia. El torno pasado, la Ola Morada se quedó cerca de meterse en la liguilla, y ahora en este 2021, ese es el principal objetivo del conjunto dirigido por Miguel Hernández. Sí, queremos calificar y tenemos como primer objetivo en este torneo ese. Sabemos que para que se logre, tiene que ir junto con muchas otras cosas más que hicimos el torneo pasado y agregarle otras. Pero así, en resumen de tu pregunta, ese es nuestro primer objetivo, estar entre las ocho primeras. El primer reto será Querétaro, un rival que el torneo pasado se metió a las semifinales, y que para el técnico de Mazatlán eso no fue una sorpresa. En parte fue sorpresa, para algunos sí, en parte a los que íbamos siguiendo a los diferentes equipos, pues digamos que tienen un plantel de gente con cancha recorrida, y me parece que lo demostraron durante el torneo, logrando meterse hasta semifinales, lo cual es de aplaudirse. Para Hernández, lo he hecho por Carla Rossi en Querétaro, no hay más que aplaudirse. Solo tengo palabras de felicitaciones, cuando me vuelvo a topar, o cuando me topo a algunos entrenadores o entrenadoras, la verdad es de reconocerse. Entonces tengo puras elogios, si se podría decir, por cómo logró llevar el equipo hasta estas instancias. Nadie le regaló nada, en cada partido lo disputaron con todo. Entonces, pues solamente tengo elogios y felicitaciones a ella, a su staff técnico, la verdad que hicieron un gran, gran trabajo.